Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bienvenidos a la plataforma de noticias de Romeo Lemus News. Comenzamos con las informaciones. Ya estamos en contacto para contarles sobre las informaciones más importantes. Espero, por supuesto, que hayan pasado un feliz fin de semana. Yo quiero comenzar con estas imágenes. Vea usted, estas imágenes que se dieron en Los Ángeles, California, en el marco del inicio de la Cumbre de las Américas. Bueno, las personas que están viendo en pantalla son las que asistieron a esa manifestación para denunciar al presidente de la República, Nayib Bukele, y decir que en El Salvador se están violando los derechos humanos y que hay una dictadura. Hace poco vino una señora de Amnistía Internacional, que por cierto no es mi pariente, pero ella entró cuando quiso. Se reunió con quien quiso. Fue a los medios con quien quiso. Le dijo lo que quiso a los periodistas, a esos periodistas. Salió cuando quiso del país y hasta hizo conferencias donde quiso. Y nos viene a decir que aquí hay una dictadura. Esas son las paradojas por las que nadie les cree. Esas son las mentiras por las que han perdido credibilidad ante el pueblo salvadoreño. No les creemos, señora de Amnistía Internacional. Nosotros estamos haciendo lo correcto. La razón tiene el jefe de bancada de Nuevas Ideas. Es que esa señora fue donde quiso, se tomó un café donde quiso, se reunió donde quiso, anduvo por donde quiso. Y después de haber hecho ese paseo por El Salvador, porque prácticamente fue un paseo, se fue a denunciar dictadura a nivel internacional ante los medios de comunicación, ante la comunidad internacional. Después de haber andado, digo, como ella quiso allá en El Salvador. Después de haber andado sin que nadie la persiguiera, sin que nadie le prohibiera nada. Reunirse con quien quisiera ella. No se vale ganarse el sueldo de esa manera tan fácil. Mintiendo tan descaradamente. Dictaduras en Venezuela, donde hasta ni dejan entrar a los periodistas, seleccionan a los periodistas. Dictadura es en Nicaragua, donde de verdad persiguen a los opositores y donde de verdad se controla la prensa. A los periodistas se cierran medios de comunicación. ¿Se entiende la diferencia? Por eso digo que de verdad el jefe de fracción tiene razón. Vaya, puede ver usted, mire, ahí está la cantidad de personas. Voy a dar otro brinquito para que vea usted otro brinquito, para que vea la cantidad de personas y más de este video, para que ustedes vean cómo estaba esta situación. Cómo está, pues, reitero, repito, concluyo la oposición aquí en Los Ángeles, California, en contra del presidente de la República, Nayib Bukele. Por cierto, hay que decir que recientemente encuestas que se hicieron en la diáspora o con los connacionales, a nivel de varias ciudades, las mayores ciudades en donde habitan más salvadoreños, dijeron que están a favor del presidente de la República, Nayib Bukele, que están apoyando al presidente de la República, Nayib Bukele. Paso a otra página, señores, y quiero contarles que el que se robó las cámaras, el que se robó la película, el que se robó el show, el que se robó los reflectores fue nada más y nada menos que apareció Ernesto Mason. Fue llevado a un tribunal de la capital para ver si le dan algunas medidas sustitutivas porque ya no quiere estar en prisión, dice que ya no aguante estar en prisión. Entonces, hubo una audiencia para ver si el juez le decía que se podía ir para la casa, que no había problema, que podía continuar su proceso desde la casa, y el juez le dijo que no. Lo que quiero que usted escuche es cómo Ernesto Mason dice que la está pasando al interior del penal de Mariona. Yo solo quiero hacer unas reflexiones respecto a este tema. Primero, el único responsable de lo que le está pasando es Ernesto Mason. Aunque se molesten algunos areneros con uno, pero el principal responsable, el único responsable de lo que le está pasando en este momento, se llama Ernesto Mason. ¿Qué puede hacer uno? Pues simplemente uno puede lamentar este tipo de situaciones. Pero la verdad es que son las autoridades las que determinaron la culpabilidad de Ernesto Mason. El juez que lleva a cargo el caso es el que ha determinado la culpabilidad de Ernesto Mason, no nosotros, no los críticos, no los que tenemos derecho a decir las cosas que creemos respecto a este tema. Ahora, también Ernesto Mason sabe que Mariona no es cosa fácil. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué determinaron? Todavía no ha sido la audiencia. Ahorita nos dirigimos a esa audiencia. ¿Y cómo es el trato al interior del centro penal, exalcalde? Es variable. ¿Su situación de salud, cómo se encuentra actualmente? Situación de salud mal. Yo veo todos los días muertos. Todos los días. Y hay algunos que no alcanzan a llegar a la clínica. Algunos que no, no, yo tengo derecho a decir las palabras. Si me van a dejar preso de por vida hasta que me muera, pues tengo derecho a hablar y hoy voy a hablar. O sea, que hoy aprovechen, porque hoy voy a hablar. ¿Cuántas personas ha visto usted o el movimiento de este sector? ¿O cuántas personas contra el que se ha visto que han fallecido? Pues están falleciendo dos, tres diarias. Más o menos. Yo no las he visto a todas, pues. Yo he visto a varios, porque mi celda queda, pues, prácticamente en la enfermería, en frente de la clínica. He visto mucha gente golpeada también. He visto mucha gente maltratada, desnutrida. Un hacinamiento que nunca se había visto. Bueno, respecto a Ernesto Mason, solo quiero decir unas cuestioncitas. Mire, yo no he sido asesor de Ernesto Mason. Usted menos ha sido asesor de Ernesto Mason. Es decir, que nosotros no le aconsejamos que hiciera eso, hombre. Es que uno no es que sea malvado. Yo no soy malvado. Ni usted creo que sea malvado. Pero ¿y qué puede hacer uno, pues? Si esto se lo buscó solo. Esta situación, este calvario que está pasando Ernesto Mason, se lo buscó solo. Por haber tranzado con las pandillas, por haberse quedado con las cuotas laborales de los trabajadores de la alcaldía municipal. Esa es la razón por la cual Ernesto Mason está pasando lo que está pasando. Pero yo creo que las pruebas de la Fiscalía General de la República, y que tiene en manos el juez, obviamente son contundentes. Pero yo creo que la población sabe y conoce realmente, cree que Ernesto Mason es culpable por los audios, por los videos que se mostraron en el juicio y en determinado momento. Donde Ernesto Mason entregaba dinero a las pandillas en nombre del Partido Arena. ¿Y qué más puede hacer uno, pues, señor? Bueno, y a propósito de los penales de las cárceles del país, yo quiero decirles que continúa la jornada de cambiarle el rostro a El Salvador. Bueno, pues vea este video para que se dé cuenta cómo este trabajo arduo en manos de la dirección de centros penales de los reos en fase de confianza continúa cambiando el rostro de nuestro querido El Salvador. ¡Suscríbete al canal! El corredor urbano es una de las tres obras que se construirán en el centro de San Salvador, como parte de los proyectos de revitalización de la capital. ¿Qué se va a hacer? Se van a ampliar aceras, se va a arbolizar alrededor de todo el corredor, esto le va a dar otra vistosidad, también se va a generar iluminación nocturna de primer mundo. Vamos a convertir este paso en un paso peatonal, pero siempre con circulación vehicular restringida y obviamente a otras velocidades, ¿verdad? Esta obra tendrá una inversión de dos millones de dólares y los equipos trabajarán 24-7 para concluir los trabajos en tiempo récord. En estas 50 cuadras de la Rubén Darío, que vendrán posteriormente de este proceso, dentro de dos meses vamos a estar iniciando, por ejemplo, el cableado subterráneo. Estas son las zonas que se van a intervenir, Avenida España, Avenida Cucatlán y Primera Calle Oriente son las calles intervenidas en este corredor. Nosotros sabemos que de esta manera nosotros cerramos y cerramos en buen sentido el corazón del país, ¿verdad? Le protegemos con una infraestructura totalmente diferente. El primer paso para esta fase fue el retiro voluntario de los comerciantes que se encontraban sobre la calle Rubén Darío, los cuales serán reubicados en el mercado Ula Ula. De hecho, ya se encuentran instalados los primeros y dicho mercado ya está abierto para el público, así lo informó el alcalde capitalino. Para que vea usted qué bonito está quedando El Salvador, para que vea usted cómo se están recuperando esas comunidades que prácticamente estaban en manos de las pandillas. Como dijo el presidente de la República, estamos recuperando nuestro país. Hoy el país está en manos de los salvadoreños que lo aman, que lo quieren. Se lo arrebató la Fuerza Armada, el gobierno, el presidente y la policía se lo arrebató a las pandillas. Ahora le corresponde a usted hacer esa parte de tomarse las plazas públicas, los espacios públicos, los parques, las calles. Le toca a usted hacer esa parte para de una vez enterrar ese pasado. Bueno, mis estimados amigos, así comenzó esta semana informativa en El Salvador con mucha información, con mucho trabajo, con muchas cosas que todavía vienen para seguir cambiando El Salvador. Esa es la esperanza, esa es la fe, ese es el propósito de todos los salvadoreños que odiamos el pasado oscuro, que nos heredaron los dos partidos y queremos un nuevo horizonte, un nuevo futuro para El Salvador. Y tenemos que lograrlo, no tenemos que claudicar, porque no es posible que una minoría se imponga contra una mayoría que sí quiere los cambios en El Salvador, que quiere ver un Salvador diferente. Ese es el reto, y por eso vamos a continuar. Un abrazo para ustedes, nos vemos en la próxima, gracias. Así comenzamos, suscríbanse a mi canal de YouTube. ¿Qué andamos haciendo aquí? Es reyendo mi tablet. ¿Cuál tablet? La primera de la escuela. Alexia acudió junto a su madre y su hermana al Parque Chilanga en Morazán, punto en el que el Ministerio de Educación realizó la entrega de equipos tecnológicos a los alumnos de la zona. Luego de recibir la tablet, jugó con sus amigos y se trasladó a su hogar para descubrir esta herramienta. Siento que estoy nerviosa, estoy nerviosa. Muy emocionada, abrió la caja que contiene el nuevo equipo que le permitirá fortalecer su aprendizaje en el sistema público de educación del país. Me siento muy feliz, porque nunca había tenido una tan grande, y le digo muchas gracias al gobierno. Esa es una de las expresiones más transparentes de una niña. En este video compartido por su madre se deja en evidencia el impacto del programa Enlaces con la Educación en miles de niños y jóvenes del país, que se abren nuevas oportunidades mediante esta herramienta. Vamos a cuidar, vamos no a cobrarla, la vamos a usar solo para estudiar. ¿Qué le decís a todos los niños que han recibido su tablet? A esta publicación reaccionó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter y dijo Ella no estaba segura si este video lo vería el gobierno. Pues sí, lo vimos. Y qué bueno que estés feliz con tu tablet, concluyó el mandatario. A escala nacional, miles de estudiantes de primero a tercer grado están recibiendo su tablet y de cuarto grado hasta bachillerato una computadora, que se suma al paquete que entrega el gobierno para mejorar la calidad educativa en el país. Los esfuerzos han sido liderados por el presidente Nayib Bukele, quien explicó que el 100% de estudiantes del sistema público de educación recibirán el equipo tecnológico sin importar su residencia o condición. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.